Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila. Ya estamos de regreso aquí en enero 2022. Estamos muy contentos, muy emocionados y con una gran visión de que este 2022 sea un mejor año. Tengamos salud y bienestar. Es lo que deseamos. La realidad nos está rebasando. Hay otras condiciones y por ello el día de hoy tenemos este programa especial sobre el Omicron. Ya que pues ha habido varias variantes del COVID-19 y esta si bien puede no ser tan drástica. Muchos contagios. Estamos preocupados, estamos atentos y pues sobre todo queremos que este programa sea muy importante en la información que le vamos a transmitir para la seguridad, la protección, el conocimiento porque es la medidas que debemos realizar para estar lo mejor posible. Acompáñenos y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Hola Alejandro. Pues ahora sí que feliz año, ¿no? Ya estamos de regreso. Y pues sí, creo que con un tema muy importante, ¿no? Un tema que ahorita pues ahora sí que ha arrasado al mundo. Entonces creo que es un excelente programa para empezar el año. Mariale, yo no quiero ser alarmista, pero la verdad es que sí ha habido muchos contagios. Lo que nos informan las autoridades, lo que sabemos en el medio ambiente, lo que conocemos de nuestros seres queridos que cada vez más cercanos y gente que conocemos se ha contagiado, pues es preocupante porque pareciera ser como consecuencia de la Navidad, el acercamiento que hubo, las fiestas, las posadas, mucha gente salió e hizo compras, etc. Y pues todo esto fue germinando, creo yo, hasta este enero 2022 con un gran número de contagios. Entonces hay que procurar, cuidar y atender la salud lo más posible, ¿no crees? Sí, y creo que hasta personas que se han estado cuidando, yo he escuchado varios casos pues de que se han contagiado, o sea, ya nada más de salir al súper, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esta variante pues es muy rápida, muy fácil de contagiarse. Entonces creo que también hay que tomar todo eso en cuenta. Ya no sabemos de dónde se contagió, ¿no? Ajá. Bien, pues hay muchas cosas que necesitamos saber, sobre todo de esta variante Omicron, las formas de identificarla, las consecuencias, pero compártenos a qué redes y qué plataformas la gente puede contactarnos. Sí, claro, estamos en Twitter como arroba de GES Media, al igual que en Instagram, y en Facebook como de GES Educativa, y nos pueden encontrar en YouTube como de GES Radio, acuérdense que todos los martes a la una pueden ver nuestro programa para que se suscriban, le den clic a la campanita, y les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos programas. También estamos en YouTube como Alejandro Águila, y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí están, para que nos acompañen, nos sigan, y sobre todo se informen, recuerden que nuestro lema es nosotros te informamos y tú decides, y pues que sepan que estamos grabando este programa, porque precisamente, Mariali, por el exceso de pacientes y la necesidad de trabajar en el hospital, en horario normal de los martes a la una de la tarde, nuestro invitado, pues no le es posible, y pues como el tema es necesario trabajar y hablar, él accedió a estas horas de la noche, hasta me da pena, hambre de estarlo desvelando, y seguramente está muy cansado y con mucho peso encima, pero le damos la bienvenida al doctor Joaquín Gama Gutiérrez, médico especialista en COVID y sus variantes, gracias, de veras, gracias, valoramos siempre tu presencia, pero hoy más, porque sabemos la cantidad de pacientes. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Mariali. Bueno, pues sí, efectivamente, ahorita, pues, con el nuevo repunte, hemos tenido más trabajo de lo esperado, pero aquí estamos listos para responder todas las dudas y preguntas que puedan tener ustedes. Hay muchísimas, entonces, por favor, vamos a apurarnos, yo quiero que la gente esté informada, orientada, y que, pues, no haya este terror o miedo, sino más bien orientación y saber exactamente qué es lo que debemos hacer, por eso la primera pregunta, Joaquín, ¿qué es la variante del COVID, Omicron? Bueno, es una buena pregunta. Para eso tenemos que nosotros saber que todos los virus tienen la capacidad de mutar. Esas mutaciones, normalmente nosotros las vamos a conocer como un proceso de adaptación a la evolución continua del virus. Entonces, vamos a poner un ejemplo, si te voy a decir, Alejandro, te voy a tomar una fotografía 100 veces, y las 100 veces deberías poner la misma cara, por más veces que tú pongas la misma cara, vas a ver que entre foto y foto, va a haber cierta variabilidad. Cuando nosotros hablamos de que el virus tiene la capacidad de replicarse en un individuo, es decir, de estarse formando, 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 pues, obviamente, en algún momento, se va a dar cuenta que algún individuo va a ser diferente, va a tener ciertas características, donde va a tener que modificar algo de él para poder adaptarse, y eso se le va a conocer como la evolución natural del virus. Entonces, la variante Omicron es una variante de las más que va a haber, porque jamás va a dejar de detenerse. Y bueno, Omicron, ¿por qué Omicron? Porque es la decimoquinta letra del alfabeto griego. O sea, quiere decir que ya ha habido muchísimas variantes, ¿de acuerdo? Realmente, la Omicron fue descubierta, pues, apenas en el 9 de noviembre de 2021, propiamente en Sudáfrica. Pero eso no quiere decir que ya... Se puede pasar que ahorita en lo que estamos hablando, se está grabando este programa, seguramente ya se están formando nuevas formas. Así es. Entonces, realmente, eso es lo que ha ocurrido a lo largo de ese tiempo. Pero, finalmente, la variante Omicron, pues, no deja de ser un SARS-CoV, que es este virus del coronavirus, con alguna variante en su formación, en su estructura. Ahorita me surge una pregunta, Joaquín. El VIH también, hasta donde tengo entendido, tuvo ciertas variantes, pero no tantas como el coronavirus, ¿no? Efectivamente. Sí, tío, hablamos de virus. Todos los virus siempre van a tener variantes. Hay unas que van a tener este proceso evolutivo más lento que otras. Y también es la forma de contagiarse. Ahora, cabe mencionar que la forma de contagio del VIH al del SARS-CoV es completamente diferente. Entonces, obviamente, por cada persona que estornuda, por cada 100 personas que estornudan, hay una que está teniendo relaciones sexuales, por poner un ejemplo. Entonces, obviamente, la forma en que se está contagiando, que a pesar de que el VIH también es una pandemia, ¿por qué? Porque en todo el mundo, obviamente, pues, es menos la proporción de contagios que existe en relación al SARS-CoV. No, y por cada estornudo es mucha más personas, ¿no? Por decirlo así. Al estornudo. También en la cantidad, totalmente de acuerdo, porque mi pregunta, no sé si sea medio tonta la pregunta, pero llega el momento donde un virus deja de mutar o nunca? Nunca, nunca. Esa es una de sus... Esa es una de sus magnificencias que tiene el virus, que el virus tiene la capacidad de mutar todo el tiempo. O sea, podemos regresar al abecedario varias veces, pues. Y algún día vamos a tener la alfa 1, la alfa 2, le dimos la vuelta y va a ser la alfa 4, la alfa 5. Le digo, si explico, entonces, va a ser este... Realmente va a haber este... Nunca va a haber un cambio. Obviamente, y te puedo aportar que de la Omicron, seguramente debe haber más variantes que no se descubrieron, porque también hacer el descubrimiento de una variante es muy costoso. Entonces, este... Es también, debemos saber que seguramente va a haber más variantes que hemos pasado de... Pues de dejar pasar, porque nunca las descubrimos. Sí. Esto responde a la segunda pregunta que te iba a hacer. Si se sabe por qué salen del virus COVID-19 tantas variantes, ya entiendo, es como para sobrevivir, ¿no? Así es. Es un medio de... Se me hace como adaptación a la evolución continua del virus. Entonces, finalmente, tenemos que adaptarnos. Así como tú te adaptas para... Tú estás en la Ciudad de México y de pronto te dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir a vivir a Nueva York, te vas a ir a Canadá, las primeras semanas vas a morir de frío. Y va a llegar un momento en que te vas a ir adaptando poco a poco. Y ese proceso es un proceso de adaptación, de evolución de cada individuo. ¡Guau! Ahora sí, para que la gente que nos hace el favor de seguirnos y escucharnos los síntomas, porque dicen, es que se parece una gripa. ¿Cómo diferenciamos la gripa del Omicron? Bueno, lo que sí, lo que sí es un hecho es que muchas gentes, muchos especialistas, muchos científicos han marcado como el Omicron quizás como el fin de la pandemia, dado que la sintomatología que ha estado presentando Omicron cada vez ha sido más leve. Ya no se dan esos síntomas tan fuertes ni tan agresivos como se daban al principio. Ya Omicron hoy en día lo hemos visto que es como un resfriado fuerte, finalmente el coronavirus siempre fue un resfriado, pero ahorita se está comportando más como tal. Los síntomas propiamente de este virus, pues lo vamos a ver como una secreción nasal, lo vamos a ver como dolor de cabeza, lo vamos a ver como un cansancio extremo, puede haber estornudos y pues el dolor de garganta que es casi como el síntoma principal, casi siempre entre otros más, pero los más sonados entre los pacientes es dolor de garganta, un poco de sufrimiento nasal o congestión, cansancio, dolor de cabeza. A diferencia de las variantes previas, ahorita hemos visto que ya casi nadie ha presentado por ejemplo la perda del olfato y la perda del gusto que era algo así muy característico de las variantes anteriores, ahorita hemos visto que ya estas síntomas pues no no se han hecho presentes, que es también parte de este cambio de la evolución del virus. Fiebre, ¿no? Sí, hay fiebre, si hay fiebre, te digo en menor cantidad, pero sí hay. ¿Y tos? ¿Tos también hay tos? Todo sí. Ok. Ahora, con los síntomas que nos compartes, Joaquín, pues a mí me da lo que pienso es que me dio gripe y entonces tomo medicamentos para la gripe. ¿Eso qué va a pasar? ¿Me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? ¿Qué va a ocurrir? Es una muy buena pregunta. Básicamente lo que acabamos de decir, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal o obstrucción nasal, dolor de cabeza, puede haber fiebre o no puede haberla, cansancio y dolor de garganta. ¿Me estás hablando de una tos o de un desesperado común o propiamente puede ser esa variante? Lo que es un hecho, Ale, es que el tratamiento para Omicron sigue siendo un tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir esto? El tratamiento para el COVID siempre ha sido un tratamiento sintomático y tratar propiamente las complicaciones que va a dejar. Si por alguna razón el paciente ya viene en su estapa ya vacunado, ya trae más métodos de defensa y se hace un mal diagnóstico o simplemente como voy mexicano lo dejan pasar, no es un reaccionado y no voy al doctor porque ahí mata, que es lo que todo el mundo dice. Y nada más empiezas a darte un tratamiento con un desesperado, probablemente salgas adelante por sí solo. Sin embargo, el riesgo aquí no es tanto lo que va a pasar contigo. Sin el riesgo es el riesgo que pusiste a todos los demás. ¿Por qué? Porque entonces viste conviviendo con papá, con mamá, con abuelos, con tíos, con vecinos, con gente en el trabajo y esas personas a su vez siguen conviviendo con otras personas. Entonces, aquí hay riesgo de hacer una mala identificación, del virus o hacer un autotratamiento porque considero que es un desesperado común, es eso, el riesgo de la propagación irresponsable de este virus. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí no me va a pasar nada, ya tengo mis tres vacunas, soy una persona sana, soy una persona sin comorbilidades y con paracetamol la libro sin ningún problema, pero la responsabilidad de mi parte por no haberme permitido hacerme un diagnóstico adecuado es que ya lo llevé a mi mamá que es obesa, que tiene diabetes, que mi papá tiene una cardiopatía, que mi mejor amigo tiene a lo mejor leucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, ese es el riesgo más importante que tenemos con Omicron, que a pesar de que ya tienes una sintomatología muy leve y que ya se puede estar confundiendo la responsabilidad del mal diagnóstico es esa, la propagación irresponsable. Guau, qué importante, ¿no, María? Porque dices, yo creí que era gripa, fue Omicron, pero pues ya con medicamentos salí adelante, pero no sabemos cuánto podemos perjudicar con quien vivimos o quien contactamos. Y desgraciadamente yo lo he escuchado mucho, ¿no? Como de, ah, no, pues solo es una gripa o todavía está esta idea de que se va el olfato, entonces, o sea, yo acabo de escuchar hace menos de un mes que alguien dijo, no, solo es una gripa porque no se me fue el olfato. ...si era COVID. Ahora, cabe aclarar que no todos los pacientes van a presentar los mismos síntomas. Y cabe aclarar algo muy importante. Desde que inició la campaña de vacunación, la presencia de la sintomatología propia del COVID dentro de la variante Omicron, Delta o cualquier otra, se ha visto que la sintomatología se ha reducido de una manera impresionante. Los síntomas cada vez son más leves o cada vez son más ausentes, lo cual también nos obliga a tener más atención en el diagnóstico porque la vacuna se ha mitigado mucho de los síntomas que ha obligado presentar en este tipo de variantes del coronavirus. Entonces, también, eso que dices, es que, esta vez no perdí el olfato o esta vez no tengo fiebre, no tengo tos, aguas. No quiere decir que no sea un coronavirus, quiere decir que la vacuna también está trabajando en ti. Te está defiendo, por eso es que tengo menos sintomatología, más no te esté sentando de enfermarte, que es un error que la gente está teniendo. Ya soy vacunado, ya no se cubre bocas por la calle, no pasa nada, no me va. No, pero sí contagias. No, y te contagias. La vacuna te va a decir nada. Yo quisiera contar mi experiencia porque yo ahorita ando con COVID, Joaquín, pero asintomática y tengo mis tres vacunas. Eso es preocupante. Sí, perdón, Joaquín, porque es que lo que nos preguntan es, ok, lo que nos dice el doctor Joaquín es que con tos, con garganta irritada, dolor de cuerpo, cansancio, son los síntomas, ¿cuánto tienen que durar para identificar o sospechar que es Ómicron? Es una muy buena pregunta. Evidentemente, la única forma de poder identificar que es un COVID en cualquiera de sus variantes es una prueba. La prueba más económica y más comercial es una prueba de antígenos. La más específica es una prueba PCR, pero vamos, ninguna de estas pruebas te va a decir qué variante tienes. Eso sí es un hecho. Ah, mira, ese es buen punto. Yo no sabía eso. Esos solamente se van a identificar. Es coronavirus, punto. ¿Cuál es la variante? Ese es otro tipo de estudio que se tiene que hacer, que son estudios muy caros porque son de ARN del virus que son estudios de más de 50 mil pesos. Obviamente, a mí no me interesa saber cuál variante tengo, solamente me importa saber si tengo COVID o no tengo COVID. Pues sí. Y de ahí ya arrancar la parte del tratamiento y el seguimiento con el paciente. Lo que sí es importante nosotros identificar es cuándo hacerte la prueba. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Hace ratito afuera de la área que platicábamos, es que voy a viajar, voy a viajar a Canadá y me piden para viajar que lleve prueba de COVID. Efectivamente, llegas al aeropuerto, te hacen, te paran, dicen, escanea este código QR, llega ese cuestionario, que bien, como dice el doctor House, todos los pacientes mientan. Puedes poner todo lo que quieras para que te dejen viajar y puedes llevar una prueba negativa. ¿Qué es lo que pasó? Muchas veces, te haces la prueba, viajo el viernes, me la hago el lunes, presento mi prueba porque te dicen, la prueba tiene que tener una durabilidad, tiene que tener una fecha menor a 10 días. Ok. Pero resulta que en esos 10 días ya te contagiaste. Sí. Y en esos 10 días, tú cuando presentes la prueba negativa, tú ya eres una persona que estás cargado viralmente y ya vas haciendo un contagiadero en el aeropuerto, ya vas haciendo un contagiadero llegando al otro país o al otro estado y pues realmente de nada sirvió. Lo que sí es que normalmente hoy tuvimos una reunión. Hoy me fue desayuno contigo, Alejandro, y hoy resulta que tú estabas infectado de COVID y no lo sabes todavía. O con María Le, qué es esta sintomática y ella no lo sabía. Resulta que después de haber desayunado y estar en una exposición en un tiempo mayor a 5 segundos de menor a metro y medio, yo ya se han contagiado de esa reunión. Yo al día siguiente empiezo a ser un agente contagioso para los demás. Ah, caray. Luego, luego, sin saber. Pero yo no sé que tengo COVID. Y resulta ser que me habla María Le al día siguiente. Oye, fíjate que amanecí con un dolor de garganta y me fui a hacer una prueba y salí positiva. Ahí voy yo a correr como espantado y me hago una prueba. Ah, salí negativo, no me contagiaste. Muchas gracias, María Le, pero yo estoy bien. Aguas. El hecho que te hayas hecho una prueba al día siguiente de haber estado en contacto con un individuo COVID no significa que no lo tengas. El paciente COVID por lo general tiene que esperar entre 3 hasta 5 días para poder tener algo que se le conoce como una carga viral. Esa carga viral es lo que nos va a nosotros a lograr hacer identificar el virus. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la prueba que yo me hice al día siguiente que me enteré de que María Le tenía COVID me dio un falso negativo. Y puedo hasta tener gripa, ¿no? Y decir, ah, pues solo tengo gripa, entonces. Así es. Así es. Yo lo remite. Siempre me da las fechas y me da mamás con moco y sufrimiento nasal y no pasa nada. Aguas. Ya puede ser cargado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si estoy en contacto con María Le ¿qué tengo que hacer? Esperarme de 3 a 5 días para hacerme la prueba. Antes no tiene caso. Lo único que hice antes fue gastar mi dinero en vano para tener un falso negativo. En 5 días ya voy a tener un resultado que va a ser más fidedigno y que me va a decir ¿tienes o no tienes COVID? Y eso de la carga viral te lo voy a poner de un ejemplo muy, muy burdo. Tienes una carga con un litro de agua y echas una cucharada de azúcar y lo revuelves y te la tomas. ¿Vas a identificar que tenía el azúcar? Realmente no. Pero ya tiene azúcar. Y tu parado no lo está identificando. Ah, pero al día siguiente le eché dos cucharadas. Al tercer día le eché tres cucharadas y al cuarto día le eché cuatro cucharadas y el quinto día lleva cinco cucharadas. Si son todas las cucharadas que le he estado echando por día resulta que el día el día cinco que revolviste esta agua ya tiene más de diez cucharadas de azúcar. ¿Lo vas a identificar? Ah, ¿sí? Por supuesto que sí. Es lo mismo que le pasa a tu cuerpo. Hoy me contagié a las ocho horas y a las ocho horas ya empecé con la replicación viral y al día siguiente ya soy una persona que está contagiando a medio mundo pero que todavía no soy detectable porque no tengo esa carga viral suficiente para decirme tienes o no tienes COVID en una prueba. Es lo que Recomendación para todos pero Recomendación para todos es si tengo la sospecha de que podría tener COVID porque estoy en contacto con un individuo debo esperarme por lo menos de tres a cinco días para realizarme la prueba para tener una prueba lo más certera posible. Al día siguiente no funciona de nada. Es lo que a ustedes le llaman el periodo refractario es decir donde no se identifica. ¿Fica? Es correcto. Ok. Aquí la pregunta bueno entre las muchas que empiezan a surgir es pensamos el que alguien tiene los síntomas cree que es una gripa lo trata como gripa es contagiable efectivamente pero ¿qué pasa? ¿Hasta dónde puede llegar la infección por Omicron? Como todo finalmente es un coronavirus el coronavirus pues sabes que puede generar ciertas atrocidades en el cuerpo en especial en personas que ya tienen ciertos riesgos como los que somos obesos los que somos diabéticos somos hipertensos padecemos alguna enfermedad autoinmune este personas con con cirugías previa este recientes etcétera pacientes que están pues realmente pues ninguno deprimidos entonces esos pacientes obviamente con un COVID pues pueden llegar a presentar complicaciones que van desde una neumonía a las complicaciones que habíamos platicado previamente que puede ser problemas a nivel escario vasculares a niveles vasculares obviamente por aquello de que habíamos hablado que genera coagulopatías esta variante de coronavirus el COVID-19 pues generaba estas variantes y era lo que habíamos hablado de que las complicaciones de que se hizo el parto que se dio una trombolia pulmonar que se dio un evento vascular cerebral eso puede estar presente y eso puede llegar a pasar en las personas que pues no se cuidaron lo de acuerdo o no se hizo el diagnóstico en su momento y no recibió el tratamiento preventivo de manera oportuna wow híjoles es que lo dices y es preocupante la verdad es que si al momento que se identifique que se tiene pues cuidarse y seguir las indicaciones médicas porque es gripita y yo me la quito pues como bien dices puede traer secuelas efectos secundarios colaterales bastante graves que supongo que yo que salen a corto mediano largo plazo ¿no? es correcto y si ya después vas a poder te identificar si si entraste en un en una clasificación de un COVID-19 moderado severo al igual que las consecuencias y nos pregunta Joaquín si ya se tuvo COVID-19 se puede puede darnos Omicron por supuesto que sí nada que tenga las tres vacunas también les puede dar Omicron híjoles ay qué preocupante y siguiente pregunta que nos hacen si alguien ya dio positivo para Omicron ¿qué cuidados debe tener? es una muy buena pregunta básicamente son los mismos cuidados que hemos tenido en los últimos años que se escucha bastante raro decir dos años parece que fue ayer cuando empezó la pandemia pero básicamente solo unos cuidados es el aislamiento tener un aislamiento en casa el uso de cubrebocas inclusive dentro de tu domicilio y más si estás cumpliendo con alguien para básicamente pues en la dieta pues disminuir los riesgos de consumo de grasas saturadas tener una dieta rica una dieta rica que sea verde entre más cosas buenas le metamos es mucho mejor cítricos eso es bastante bueno dormir es un momento importante a veces la gente cree que la cuarentena que les estamos mandando de esos 14 días son para sabes que voy a aprovechar que soy en casa y voy a arreglar la repisa de acá y voy a escombrar chambitas que salen así es señores descanso viejo pues ya quedas aquí pues ya no se arregla te lavamos no descanso reposo absoluto eso hay que decir a las esposas porque ya ves que luego si aprovechan ya que estás aquí viejo cambia el foco ya que estás aquí órale a mover los muebles así es entonces sí básicamente los cuidados básicamente son esos el aislamiento definitivo y el aislamiento es no no sea convivencia porque bueno en casa pues usted se cubrió que yo cubrí bocas en la sala y todos estamos bien no aislamiento total de la familia para mitigar los riesgos de contagio las dietas son muy importantes libre de de grasas una dieta rica una dieta verde es rica en todo lo que puedan comer verde este les ayuda muchísimo tener cuidados como mantener una un área ventilada es importante que si el paciente con COVID está en un en su cuarto y tiene una una ventilación bueno aprovecha lo que el paciente entró al baño se está bañando abre deja que se ventile deja que se cule el aire cierra otra vez y que la persona se vuelva a incorporar el el aseo de las superficies el lavado de manos es una vez importante y obviamente puedes seguir todas y cada una de las indicaciones del médico y mantener informado a tu médico de cómo va tu progreso y aquí voy a hacer un paréntesis de que de que gracias a esto nos ha llegado a nosotros a hacer alguna una evolución en lo que se le conoce como la telemedicina la la telemedicina es un es algo que surgió a raíz de todo este COVID donde teníamos que a veces ver pacientes a distancia en su domicilio para ver la evolución y pues obviamente un cuidado que nos es importante para todos los pacientes que ya tengan un contagio y ya estén diagnosticados puedes mantener una buena observación y una buena información en casa contar con un oxímetro un oxímetro que sea bueno que sea de que no sean esos chinos que están que venden inclusive unos tianguis de 150 pesos porque son oxímetros que te pueden dar de todas muy fallas que es un buen oxímetro un termómetro contar con un aparato para la presión para poder mantener a tu médico informado de cómo va tu evolución eso es bastante bueno y eso dentro de los cuidados es sumamente importante la información oportuna porque a veces este es mejor que es mejor que y créeme que el médico no se va a molestar porque le estés mandando todos estos signos vitales al contrario muchas gracias yo prefiero eso a que te tenga que decir por qué no vendiste antes claro y por ejemplo Joaquín afecta el Omicron diferente a un niño a un adolescente adulto o tercera edad es decir la edad ayuda no ayuda es igual para todos ok el COVID como tal vamos a dejar la parte de la variante del Omicron porque finalmente sigue siendo COVID en todos los casos es bien sabido que los extremos de la vida pues son más peligrosos aún ¿de acuerdo? entonces entre más anciano o entre más niño seas pues obviamente las complicaciones pueden ser todavía mayores y todo tiene su porqué este adulto mayor es una persona que está muy deprimida tiene múltiples enfermedades o patologías de base entre más pequeños en niño pues esté menos desarrollado su sistema respiratorio que lo puede llevar a complicaciones como la más común pues una bronquitis o algo por el estilo neumonías importantes en personas jóvenes adolescentes en niños pues eso a veces es un poquito menos agresivo en este aspecto si lo comparamos en esos extremos de la vida ok precisamente porque el sistema inmunológico es más frágil más débil más limitado así es más aparte que habrá claro ahorita que que por ejemplo ahorita lo que sí tenemos con la variante Omicron hemos visto que pues ha aumentado los casos en los niños cosa que no se ha visto en otros en otro tipo de variantes y eso tiene también un porqué la vacuna ah mira ese es buen punto tienes razón no lo había pensado entonces tiene muchísimo que ver es ahorita de los niños anteriormente te puedo decir que en mi servicio veíamos aproximadamente tres a seis niños al mes esa semana hemos ya visto cinco pacientes y hoy apenas es un mes entonces el número aumentó de una manera pues bastante importante lo que veíamos en un mes estamos viendo ahorita ya en una semana o en un día entonces se ha aumentado se ha aumentado los casos en niños pero si tienes la explicación es muy sencilla es muy sencilla es la vacuna ¿por qué? voy a tomar como ejemplo Marielia que es la paciente asintomática portadora asintomática Marielia tiene una niña y Marielia es asintomática pero la niña no está vacunada entonces pues ves o zapapacho no mate quiero buenas noches descansa todo eso ahí se contagia la niña se contagia presenta mayor sintomatología que Marielia ¿por qué? porque ella ya le asegura antes de tener dos vacunas si eres hasta la tercera ya apuesta la vacuna es lo que ha hecho que está que efecte más a esta población ¿habría algunas sugerencias consejos de tu parte Joaquín para pues fortalecer el sistema inmunológico ya sabemos que el ejercicio la buena alimentación dormir bien se habla de exposición al sol este ¿qué más podemos hacer? mira más que para fortalecer el sistema inmunológico sería las medidas que tendríamos que tener para prevenir contagiar a los niños papá mamá si llegas de trabajar de casa no dejes que el niño te abrace inmediatamente desinfecta desinfectate lávate la cara ¿por qué? porque el niño y te besan te besan los cachetes este ¿sabes qué? voy llegando a la casa hijo aguántame un momentito déjame paso al baño me lavo el tratamiento ping pong me lavo la carita con agua y con jabón me lavo y las manos si traigo pues esta camisa de hoy en el hospital al acceso de la ropa sucia me pongo una playera nueva y ahora sí bien ¿se explicó? algo te ha sido que no puede ser eso o simplemente yo soy médico yo soy tianguista y tengo un contacto directo con la gente pues mantener una distancia importante hasta o hasta no estar yo completamente desinfectado o bien si yo tengo conocimiento de que estuve en contacto con alguien pues por lo menos aislarme un par de días o mantener una distancia oportuna hasta que yo no me haga mi prueba a los cinco días y saber que soy negativo para evitar estar contagiando a mis hijos por supuesto hoy en día papá y mamá ya regresaron a trabajar y cuántas veces no te has escuchado en la oficina es que es que Juanito el del cubículo de atrás de mí salió positivo le tengo que hacer me enteré hoy que salió positivo cuento uno dos tres cuatro cinco días me hago la prueba salí negativo vénganse para acá amigo si puede ser contigo ok este punto creo que es el más claro no Mariali efectivamente esperarse los días que dice Joaquín para que sepamos que el quinto día ya podemos tener certeza del diagnóstico al momento de hacernos la prueba porque anteriormente pues puede salir negativo y pues obviamente decimos ay no tengo nada igual más bien no se detectaba el problema la carga viral no era la suficiente para poder darnos un un este un resultado creíble si no lo de la jarra con agua y azúcar quedó más que clave excelente este ejemplo didáctico para que todos podamos entender esta parte nos preguntan también por ejemplo Joaquín qué pasa si la gente no se hace no se vacuna en el refuerzo dice yo ya con las dos que tuve ya con esa me quedo finalmente qué pasa si la gente no se vacuna y si no decide no vacunarse porque hay mucha gente que hoy en día no tiene ni una vacuna es gente que queda expuesta es gente que obviamente el día que le pegue el COVID le va a pegar con todo la vacuna como yo bien lo dije en programas anteriores y ahorita la vacuna no te va a sentar a que no te enfermes la vacuna lo que único que va a hacer es que va a mitigar el resultado de la enfermedad va a mitigar los síntomas va a mitigar las complicaciones y obviamente va a disminuir el riesgo de un contagio inmediato entonces si está recomendando que la gente siga vacunando oye pero es que apenas me acabo de poner ya van tres dosis sí ¿por qué? porque es algo que sigue en pie todavía está presente hoy en día el COVID se respire en el aire por donde vayas va a llegar un momento en que la vacuna se va a guardar un poco más y va a ser como la influencia quizás una al año pero mientras sigamos en una temporada de pandemia donde hay casos todos los días reportados entre más refuerzos tengamos es mejor ahora cabe mencionar que también hay mucha gente que está entrando en paranoia donde ah soy profesor me vacuno pero sabes que también soy rezagado puedo meterme en vacuna también ya va a salir la vacuna de mi edad me meto y se meten tres vacunas en menos de seis meses aguas eso también no está bien acabo de aclarar que las vacunas de refuerzo no 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 la la segunda vacuna entre primera y segunda vacuna no tiene que pasar un periodo menor de 90 días y ya cuando hablamos de un refuerzo tiene que ser un refuerzo que hayan pasado más de los seis meses un día entonces hay sí refuerzo pero ya nos ha pasado casos que nos llegan es que me vacuné apenas me vacuné en junio me puse refuerzo en noviembre y en diciembre se había realizado pero desagado ya me la puse otra vez entonces el paciente llega a veces con síndrome posvacunal con toda la sintomatología COVID y haces una prueba ah está listo positivo no no es un falso positivo ¿por qué? porque esa es una carga de memoria eunológica que me está reportando la prueba entonces también hay que ser muy cuidadosos en esa parte de la vacunación ¿recomiendo que se vacunen? sí es muy recomendado ya lo vimos ya lo vimos en números ya lo vimos en números de muertes la vacuna ayudó bastante a mitigar y disminuir esos números las incluyó bastante y para bien de la población entonces la invitación es que sí todo uno se vacune en su momento y en forma ¿de acuerdo? no quiere decir que entre más vacunas tenga soy más inune no la vacuna tiene que ser tu primera vacunación primera y segunda dosis posteriormente refuerzos hasta que no se diga lo contrario cada seis meses o cada año ¿vale? ¿qué es la pregunta que nos hacían? ok ahorita se está promoviendo el tercer refuerzo a quien ya tiene las dos vacunas este habrá en otros seis meses un cuarto refuerzo un quinto refuerzo o ya no ¿cómo se pronostica Joaquín? mira no lo sabemos finalmente realmente no lo sabemos finalmente tenemos que ver cómo cómo reacciona la enfermedad con una tercera dosis ver cuánto se puede llegar a mitigar todavía y ya sobre esto pasados seis meses se tomará la decisión si se debe o si no se debe aplicar una vacuna o como decíamos hasta el próximo año eso lo vamos a ver pero hasta que haya pasado un poquito más de tiempo y podamos recaudar más información de los casos que se han presentado ok y también en condiciones extremas no había la tecnología no había el avance médico no había la atención y creo que se sufrió de una forma muy muy extrema con una gran cantidad de muertes pero bueno te escuchamos María si Alejandro bueno pues obviamente está tu libro de duelos en tiempos de pandemia este hay algunos bueno hay un documental que encontré que se llama Omicron lleva al mundo al límite de DW español ese si quieren también luego les mando el enlace hay otro que se llama el avance de la variante Omicron en el continente americano de France 24 español y hay uno también interesante mexicano que es una entrevista de Guillermo Ortega del financiero entonces también luego les mando el link porque son de YouTube para que puedan informarse más sobre el Omicron perfecto esos de DW son muy buenos muy bien hechecitos los investigaciones reportajes y estudios que hacen y bueno a qué redes sociales pueden seguirte para tener estas recomendaciones si claro me encuentro en Facebook como arroba psicoterapeuta marialejandra buenfil al igual que en Instagram y en Twitter como arroba mario-ale-ur perfecto ahí están para que las puedan seguir recuerden que en Facebook nos pone el link la foto y cualquier duda que tengan directamente con marialebuenfil en estas recomendaciones para ampliar la información sobre este tema tan necesario y tan importante hoy en día qué pasa con el Omicron sus consecuencias sus síntomas qué podemos hacer y aquí yo preguntaría Joaquín hay supongo yo una página de la Secretaría de Salud en donde esté informando la forma de protegerse qué hacer dónde ir etcétera es así de hecho en la página de la Secretaría de Salud oficial ahí aparece si tú te metes a ti me abrió Secretaría de Salud inmediatamente lo primero que te va a aparecer es el link que te dice COVID ahí le das COVID y te va a salir una paquetería de información de qué hace en caso del paciente usted es un paciente las direcciones de los kioscos para las pruebas te van a aparecer los hospitales ahí aparece en las páginas o si no bien bien marcado al 911 o directamente al locatel que lo ideal es marcar al locatel no al 911 para dejar y servir las líneas de emergencia entonces al 6581111 que es el locatel le pueden solicitar el apoyo de hecho desde que ustedes marcan al locatel lo primero que dice el operador es si usted requiere información sobre COVID marque 1 ok y ahí le va a aparecer un menú donde les van a poder dar información de signos y síntomas hospitales disponibilidad kioscos kit COVID etc todo eso se los van a poder dar por esta por el día que tiene por el locatel perfecto 1111 muchas gracias Joaquín porque la gente tiene que saber a dónde puede informarse orientarse nos hacen dos últimas preguntas Joaquín precisamente en gente joven sabemos que empezaban a salir a conciertos a eventos como que en diciembre la gente cree que no ya existía el COVID y se protegió y se descuidó para la gente joven lo que yo quiero compartirles es esperemos hasta que haya mejores noticias porque parece ser que el saber que se tiene semáforo verde es como arránquense ¿no? o sea ¿qué debe joven nacer? sí finalmente es no bajar la guardia y bajar la guardia con algo tan simple el uso del cubrebocas realmente es el uso del cubrebocas que es ya es una tendencia como dicen tendencia nómada en la moda que ya ya venden hasta los cubrebocas ya está de marcas el día que fui a una plaza comercial ya te venden los trajes con el cubrebocas hechas del mismo traje hay una marca de un perrito que es muy famosa que compras la camisa y te dan el cubrebocas de la tela y lo han hecho como una cultura porque el cubrebocas seguramente es algo que vamos a seguir utilizando quizás un par de años más entonces algo tan simple no dejen de usar cubrebocas lávense las manos traigan su gel con ustedes y es lo mejor que podemos hacer ya no les digo quédense en casa porque también yo entiendo que la economía tiene que activarse dentro de sus hogares no hablo del país dentro del hogar se tiene que activar pero entonces vamos a hacerlo hagámoslo cuidándonos a los demás como bien dice el dicho me cuido yo te cuidas tú nos cuidamos todos entonces básicamente aquí uso de cubrebocas y lavado de manos es sumamente importante no sean de las personas que van en la calle sin cubrebocas como si nada pasara porque créanme si sigue pasando oye Joaquín ahorita que hablas de los cubrebocas últimamente se ha estado escuchando que hay cubrebocas que no sirven que los de tela y es mito mira si obviamente hay de telas a telas hay telas que eran muy porosas al principio pues utilizar cualquier cosa no es lo mismo taparse con una tela de un calcetín que es todo poroso a taparse con una tela una tela de licra que es menos porosa a taparse con una tela de poliéster que es cero porosa entonces también tiene mucho que ver la tela de los cubrebocas y también la forma en que están hechos hay cubrebocas por ejemplo que ya son ya son más comerciales y son de tela que te venden en tiendas como Minisu te los venden en Suburbia te los venden en Walmart que ya son más hasta más atractivos porque combinan con la ropa y todo lo demás y te vas a dar cuenta que son cubrebocas gruesos de tela de gabardina pero por dentro te dicen forrado con fieltro con tres capas de fieltro o ya te venden los los cubrebocas ya con los filtros para que tú los estés cambiando como si fuera un cubrebocas tricapa entonces lo único que dice aquí sería la recomendación que se hacen por un cubrebocas de ese tipo pues valores que realmente cumpla con las con las normas y que sea certificado sería lo sería lo único porque hay unos cubrebocas en las calles muy bonitos de telas muy bonitas pero que a lo mejor no cubren con esas características si vas a comprar un cubrebocas ya de tela para que conviene con el saco con la falda con el vestido con lo que sea pues busque que sea un cubrebocas que traiga y que sea un empaque certificado y obviamente comprar cubrebocas si son cubrebocas de los N95 o de los este o de los de Tricapa pues comprobarlos en lugares que estén autorizados para que sepas que te están vendiendo algo bueno no tengo nada en contra de los que te venden en los semáforos pero no sé cuál fue la manipulación el empaque el empaque y el cuidado que tiene claro sí efectivamente de hecho pues como dices los que traen la K95 que idealmente ya el hecho de traerlo es una garantía ¿no? así es porque usar como dices estos que son de marca pues pueden ser muy fifís muy combinables pero no sabemos si son seguros o no ¿no? así es pero finalmente cubrebocas bien o mal lo único que va a ayudarte es a disminuir un poco la precisión y el intercambio del flush que hacemos al hablar al estornudar al toser finalmente acuérdate que el uso de cubrebocas es un es un ejercicio yo tengo cubrebocas tú tienes cubrebocas protección 50-50 claro yo tengo cubrebocas tú no tienes cubrebocas protección para ti este 0% para mí es el 50-25% ninguno de los sabemos cubrebocas hay cero protección entonces por muy mínimo que sea la protección de cubrebocas algo te tiene que proteger pero obviamente entre más certificado sea y sea más dentro de lo apegado a las normas pues obviamente pues el porcentaje es mayor todavía si por ahí había visto yo un estudio que me pareció muy interesante de la saliva y la transmisión de de la boca este si es hablado hay una distancia que llega puede ser hasta de un metro si hay un estornudo hasta metro y medio perdón menos de un metro es decir dependiendo un poco cómo vamos exhalando a través de la palabra el grito o el estornudo que tanta distancia puede llegar al otro por eso decía que la sana distancia cae del metro y medio ahí no había pierde al habla son aproximadamente 90 o 800 centímetros de flush un estornudo o una tos estamos hablando que es casi el metro y medio puede ser el metro y medio de distancia con cubrebocas mucho mejor totalmente de acuerdo estos son creo que puntos muy importantes que la gente tiene que saber y se habla mucho de la sana distancia sí sí se necesita la sana distancia es decir esta protección de que no llegue el fluido no llegue el flush como dices tú el spray que sale de la boca al otro o a los otros así es perfecto para concluir Joaquín y pues agradeciendo te enormemente que nos hayas acompañado toda esta información muy valiosa importante y de protección a nivel emocional la gente está estresada deprimida ansiosa tensa paranoide aparte de los síntomas físicos tú detectas con tantos pacientes que ves diario síntomas emocionales yo más que paranoico paranoia siempre ha habido siempre pero el síntoma que yo más he podido notar en la gente es la frustración a ver frustración en qué aspecto doctores que ya llevo dos años cuidándome y cómo es posible que hasta ahorita me venga a enfermar doctores que no salía nada ya me puse mis dos vacunas estoy trabajando por fin y cómo es posible que me venga a enfermar ahí es donde viene la frustración ya es que no salgo no la veo ya se enfermó pues sí qué esperadas estamos retomando estamos tratando de retomar la normalidad con una pandemia todavía en el frente entonces o sea sí es sí es normal y es que yo pensé que si me iba me iba a la fórmula uno compré dos espacios libres para no enfermar y ahora sí sería enfermo enfermo cómo es posible doctor pues así así de fácil en el lugar menos pensado te vas a infectar si uno de los más importantes que hemos visto ha sido la frustración y ese enojo con lo mismo es que tanto raro tanto raro toda la pandemia para poder irme a Cancún y resulta que este que ya no se cuida nadie se cuide y yo salí enfermo pues sí no Joaquín además sin contarse o no Mariale cómo estaban en diciembre las playas al cien por ciento es correcto entonces este pues finalmente digo que mucha frustración y lo he visto por parte de los pacientes y obviamente después de la frustración viene parte tanto de la ira y parte sí de la de la preocupación ¿no? y ahora ¿qué va a pasar? pacientes que me dicen doctor es que la tercera vez que me da COVID la primera vez me fue muy mal la segunda vez me estaba muriendo y la tercera ¿qué me va a pasar? pues vamos a esperar hay que esperar y cuidarnos y hay cosas que son así ¿o por qué me enfermé si ya tengo las seis vacunas? pues porque te tenía que te iba a dar o sea finalmente en algún lugar bajaste la guardia y pues ahí lo agarraste sí esto de no sabemos de dónde nos contagiamos pues es la realidad que vivimos hoy hay que entenderla entonces este hay gente que dice nunca salí de mi casa únicamente pedí a la comida pues no sabemos si el que lo llevo te la haya este contagio etcétera no sé hay tantas formas efectivamente porque está en el aire ¿no? como bien lo comentas Joaquín tus redes sociales Joaquín para que la gente pueda informarse orientarse y seguirte sí como tal pues la que usamos más es la de Facebook que es como Joaquín Gama GTZ ahí pueden encontrar igual en Instagram es la misma Joaquín Gama GTZ y otra como recomendación para entender la vacuna la serie Padre de Familia la conocen sí hizo un especial de la vacuna ah caray que explica padrísimo como es el funcionamiento de la vacuna y como actúa y como como viene esa parte de las variantes ahorita este fuera del aire con gusto te la comparto Marí para que la la puedas construir a las redes y en verdad está padrísima está muy inexplicada con el humor de padre de familia entonces creo que a la gente a la población joven le va a caer a todo para poder entender más esto perfecto sí muchas gracias yo creo María Ale Joaquín que el COVID nos deja una gran gran experiencia de vida de muerte de enfermedad de pandemia de el ser humano habrá que estudiar investigar muchísimo de aquí saldrán muchas cosas que ver desde el punto de vista por supuesto médico epidemiológico psicológico psiquiátrico social económico bueno tendremos mucha información por delante pero la salud ahorita hay que verla como lo primordial para que logremos pues sobrellevar y sernos sobrevivientes del COVID y de todas las variantes que estén o que puedan estar en un futuro gracias nuevamente sabemos lo ocupado que has estado y lo mucho que has trabajado y todavía te queda entonces ojalá más adelante podamos seguir contando con tu presencia porque pues hay necesidad de informarnos continuamente muchas gracias nuevamente jolín muchísimas gracias por la invitación como siempre es un placer y cuantas veces nos digas aquí vamos a estar que amable muchísimas gracias gracias marial y que la gente te siga y conozca esta información que va a servir mucho de seguridad protección siempre he dicho que cuando bien informamos la ansiedad el miedo y la angustia puede bajar ¿no? claro entonces ahí estaremos pendientes y pues decirles que nosotros en el Instituto Panamericano de Suicidología pues continuamos con una gran oferta académica que entra en la página www.suicidología.com.mx seguimos impartiendo clases vía Zoom y el día 24 este perdón vamos a dar el día 31 de enero la generación 24 del diplomado de inclusión a la suicidología y pues muchos otros diplomados de adolescentes escuela para padres intervisión y crisis logoterapia tanatología porque hay que seguirnos capacitando y preparando entre más información tengamos más seguros vamos a estar agradecemos enormemente a Germán Olivares Valderrama nuestro productor a Guillermo Gómez ingeniero en controles cambio penado atención a los teléfonos y a Noemí Pérez escutia jefe del departamento de superación y actualización del personal de la dirección general de escuelas secundarias técnicas desde donde estamos transmitiendo para todos ustedes yo soy Alejandro Águila y nos vemos el próximo martes a la una de la tarde continuamos con ustedes feliz año un abrazo cuídense mucho saludo oye Scooby ¿dónde estás? en la radio ¿por qué dejes radio? ¡es tu radio!